¿Qué es el distanciamiento social? Es decir, de la persona que tiene la infección a otra que está relativamente cerca y a través de la tos puede pasar el microbio o a través incluso de una sola conversación, el mantener la distancia. Y me refiero a cuando me toca salir de la casa, no encontrarme con un amigo y pararme a conversar, no quedarme mucho tiempo conversando con la persona que vende, mantener una distancia de dos metros con la persona que voy a comprar algo y regresar rápidamente a la casa. Mientras más tiempo que esté en la casa, mejor. Incluso el distanciamiento social hay que mantenerlo dentro de la casa. Porque yo no puedo saber si cuando me tocó salir a la calle, la persona que estaba delante mío en la cola o el sofer del taxi podría ser un portador y de repente estuve cerca de él y pude haberme contagiado. Tengo que ser consciente de que en cualquier momento yo podría empezar a tener síntomas estando dentro de la casa y puedo contagiar a otras personas que tengan mayor riesgo de enfermar gravemente. No es momento de estar apapachando o abrazando a los abuelitos porque sabemos que las personas mayores de 30 años van a ser los que se van a enfermar gravemente y pueden morir. Pues dentro de la casa inclusive hay que mantener cierto distanciamiento, lo posible que las personas mayores, los que tienen enfermedades crónicas, no salgan de su habitación y hay que cuidarlos mucho. Distanciamiento social es una cosa que lo estamos haciendo y en la medida que lo hagamos bien vamos a interrumpir la transmisión. El segundo concepto es cuarentena. Cuarentena es un periodo de observación. Todos a la vez estamos en cuarentena porque estamos en un periodo de observación para ver si alguno de nosotros presenta algún síntoma y si lo presentamos rápidamente tiene que comunicarse con los servicios de salud para poder acudir a un hospital y recibir tratamiento. Y el tercer concepto es el concepto de aislamiento. Para el que ya tiene la enfermedad infecciosa y el aislamiento lo que busca es evitar contagiar a otra persona. Si en la casa hay condiciones para aislamiento domiciliario, si la enfermedad es leve y la persona puede quedarse en la casa, puede quedarse en su habitación y un miembro de la familia lo puede cuidar, se puede hacer aislamiento domiciliario. Pero si no hay condiciones hay que acudir inmediatamente al hospital. Estas enfermedades, este tipo de enfermedades virales se transmiten de dos maneras. La primera manera es la forma directa. De una persona que está infectada al toser, al reír, al gritar o simplemente al conversar, los virus salen de su sistema respiratorio por la nariz, por la boca y son expulsados al aire. Y entonces las personas que están cerca van a estar en riesgo de que el virus ingrese por sus vías respiratorias, incluso por la conjuntiva de los ojos. Esta es la transmisión directa. Y se piensa que es aproximadamente del 80 al 90% de las personas que están viviendo. Distanciamiento social, más uso de mascarillas, no vamos a discutir, o sea, cuál mascarilla, porque hasta alguna mascarilla simple de tela protege. Ahora, si todas las personas usan mascarillas, tanto el que tiene top o el que tiene, o el que está sin enfermedad, se va a producir una mayor prevención. Ese es uno. Y segundo es la forma indirecta. ¿Cómo es la forma indirecta? Si una persona tiene tos y se pone la mano en la boca al momento de toser y se llena la mano con mucosidades, y después con esa mano agarra la perilla de la puerta, el pasamanos de un bus o el asiento de un taxi, por decir, los virus pueden quedar en esa superficie por varias horas. Y hay algunos estudios que han encontrado que pueden quedar inclusive varios días en esa superficie. Para hacer esta manera indirecta es que se indica que debemos de lavarnos las manos frecuentemente, porque nuestras manos pueden tomar contacto con el virus en cualquier superficie donde alguien pasó y tosió o la contaminó con sus manos de mucosidad. Entonces, por eso es el lavado de manos, por eso es el alcohol gel, para poder evitar esta segunda forma de transmisión, que es la transmisión indirecta. Ahora, lo que se está haciendo es, no sabemos si, por ejemplo, yo voy a comprar un paquete de galletas y de repente alguien con la mano sucia cogió ese paquete de galletas antes. Todo lo que compro, salgo al mercado o a la tienda a comprar, todo lo que tengo debo lavarlo. Lavarlo con agua y jabón o lavarlo con agua, con lejía. O sea, más o menos la dilución de lejía debe ser uno en diez, o sea, una parte de lejía por diez de agua. Es una manera práctica de desinfectarlo para poder, digamos, tener un mayor cuidado de que algo pudo haber sucedido. Comer los alimentos preparados adecuadamente, comerlos recién cocinados y, bueno, el riesgo va a disminuir. Apenas yo regreso de la casa, debo tener afuera, en la puerta de la casa, de repente poner ahí alguna tela impregnada con agua con lejía para limpiarme los zapatos, dejar los zapatos en la puerta de la casa, lavarme muy bien las manos hasta los codos y si me puedo bañar mejor, desinfectar el celular, que el celular es lo que agarro constantemente a cada rato con alcohol o con agua con lejía. Todas las medidas que podamos tomar de limpieza no van a ser exageradas. Todavía no se conoce a cien por ciento toda la forma que se contagia el virus y mientras más medidas tomar va a ser mucho mejor. Insisto en lo de disminución social, que una sola persona salga de la casa para hacer compras, mientras menos tiempo esté fuera de cor, si sale a hacer las compras, regrese lo más rápidamente posible, que compre para varios días y eso es lo que nos va a ayudar a reducir el riesgo de traer el virus a nuestra familia y evitar que a partir de ahí le pueda llegar a una persona mayor, que son los que van a ser. En realidad no son necesarios los guantes y como usted dice, si los vamos a usar mal, mejor no usarlos. Si voy a, con el guante voy a agarrar todo y después de tocar todo me lo saco y agarro el celular que ha agarrado previamente con el guante, pues el celular ya está contaminado. El guante es cuando se utiliza y eso está indicado más para ser utilizado dentro de los servicios médicos, o sea el médico que está atendiendo a pacientes, que está tocando una serie de elementos que podrían estar contaminándose, entonces apenas termina la atención, ese guante es desechado. Tendríamos que tener guantes suficientes para cada vez que salgo tocar todo con los guantes, inmediatamente desecharlos para evitar, digamos, que a partir de esos guantes alguien se pueda contaminar. Tendría que tener guantes para todas las veces que salgo y usarlos con mucha disciplina, de no tocar el celular, no tocar otras cosas y apenas llego a la casa poder desecharlos. Es una opción, es una opción pero no es imprescindible. Si yo regreso de la casa y me lavo las manos muy bien, la desinfecto con alcohol gel, es suficiente. Esa es la indicación. Les mando saludos a todos, les pido que se cuiden mucho. Miren, lo que quiero decir, como ustedes saben yo soy epidemiólogo, trabajo hace 30 años en epidemiología y salud pública, y realmente esta pandemia que estamos viviendo es muy seria, es algo inédito en la historia de la humanidad, es una enfermedad que no la conocemos mucho, recién el virus se descubrió a fines de diciembre, entonces no tenemos ni 90, un poco más de 90 días de conocer la enfermedad. Estamos aprendiendo todos los días acerca de esta nueva enfermedad. Tenemos que cuidarnos mucho. Gracias. 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 Gracias.